¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, pues este video es sobre peinados, peinados, peinados y más peinados. Están un poco ganchos y así, pero son fáciles de hacer y son muy bonitos y solamente son 3 peinados, pero voy a ir subiendo poco a poco. Este video es de peinados sin flecos. Me ha ayudado a muchos de ustedes, así que voy a hacer peinados fáciles, sencillísimos. Saben que con cualquier adorno o con cualquier cosa puedes cambiar tus peinados y se ven muy bonitos. Voy a mostrar cómo hacer 3 peinados y bueno, pues espero que les gusten mucho. Perdón por hacerles esperar mucho tiempo en los peinados, pero voy a ir subiendo poco a poco peinaditos. Subir el video es porque estaba pensando en nuevos peinados que ya no se repitieran y que fueran muy fáciles y sencillos. Estos son sencillísimos, súper fáciles y espero que les guste. Página de Facebook y en Twitter también. No se olviden de poner dedos arriba, de poner sus comentarios de qué tal les parecieron los peinados. Pueden comentar lo que quieran, que se queden a ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!